Aquí para tiempo extra y generaciones radio Kevin Mora, Gabriel Vizcaíno, arroba Kevin Mora F y arroba Gabriel Deportes 21 en lo que fue el empate entre la selección dominicana de fútbol y su similar de Montserrat partido correspondiente a la cuarta fecha de la Liga de Naciones, Gabriel, partido un poco flojo, un poco trabado en el medio campo sobre todo Sí Kevin, un partido flojo por parte de la selección dominicana, una selección que no encontraba opciones frente a un Montserrat, como te comentaba, bien organizado, muy bien parado y la contra se le complicó un poco a Dominicana Bueno, un empate a cero, inesperado para mí, pero un resultado 2-1 o 1-0 a favor de Dominicana Otra vez a la selección dominicana le faltó el gol, le faltó el gol y las más claras, a pesar de que Dominicana en cierta parte se puede decir que dominó fueron para el equipo de Montserrat, un equipo dominicano que con esto está llegando a 7 puntos y con la victoria del Salvador hace rato, Gabriel, 2-0 de visitante de Santa Lucía se complica la cosa porque Dominicana los últimos dos partidos son en condición de visitante ante el propio Salvador, que es obligado a ganarle porque si no estamos fuera y ante Santa Lucía en un partido que puede ser donde saquemos los tres puntos se dejan puntos en casa, Gabriel, importantes, el Salvador tuvo dos que nos dieron sustos y sin embargo termina 0-0 Sí, así mismo es Kevin, hemos demostrado que no podemos con Montserrat y caímos 2-1 a pesar de que no fuimos adelante en el marcador en esa ocasión luego dos valores parados, no pudimos evitar esos dos golazos que nos marcaron ellos vamos a esperar los resultados más adelante a ver qué pasa Kevin pero pienso que también hubo polémica con el arbitraje en el partido un árbitro con muchas jugadas claras, no pitadas a favor de Dominicana y también en contra de Montserrat bueno, con lo mejor del partido, ¿con qué te quedan? ¿Fue penal? dudoso, se podía pintar como no también, pero hubieron muchas faltas dudosas el arbitraje no me gustó para nada no te gustó, es un árbitro hondureño, también hubo una jugada, Gabriel, que pudo ser penal y los jugadores se quedaron con eso en la cabeza mucho reclamo al árbitro, mucho balonazo, mucho pedir al árbitro manos, faltas creo que los jugadores dominicanos se quedaron al final con eso en la mente y les terminó pasando un poquito de factura, también se abusó mucho del pelotazo frontal buscando a Edipo Rodríguez en el ataque, no se generó tanto juego por tierra hoy un partido un poco flojo de Gerard Laverne, un partido un poco flojo de Giancarlo López no sé si fue el desgaste del partido del sábado, también, que les pasó factura pero fue flojo esa parte sí, muy flojo y también cabe destacar que el juego aéreo de Dominicana en contra de Montserrat no le funciona, la mayoría de los jugadores, como te comentaba, también son de estatura baja y también lo que comentaba, lo acabas de comentar Kevin, también es un buen punto que iba a resaltar los jugadores de Dominicana estaban fuera de juego, ya que en el primer tiempo hubo muchas polémicas y se quedaron con eso en la cabeza, inclusive el técnico también y eso le sacó de juego, le pasó factura al final del partido y ya vimos el resultado el empate a cero me preguntabas, y te lo pregunto yo, te la devuelvo, lo mejor del partido lo mejor del partido las dos salvadas de Miguel sin duda la línea, no fue de Miguel, la otra, creo que fue de Anco García, el que terminó salvando el balón en la línea sí, se cruzó en el medio ahí, pero iban a ser dos golazos de Montserrat, sin duda y lo peor, el número 8 de Montserrat no, 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 tanto así no Kevin imagina, no las perdonó, hay que aceptarle eso hay que agradecerle, bueno, estuvimos para ustedes Kevin Mora, Gabriel Vizcaíno, detrás de cámara está Priscila Tejeda para Tiempo Extra Generaciones Radio, síganos en las redes sociales como arroba tiempoextrard, arroba gabrieldeportes21 arroba deportes by Pris y arroba Kevin Mora F para que tengan todo este contenido que siempre estamos trayendo para ustedes vámonos ahora palidón Gabriel, más adelante vamos a estar en los partidos cubriendo sí, tenemos todo un tour esperen muchos resultados, muchas estadísticas por parte de Deportes by Pris Gabriel Deportes y Kevin Mora F también en tiempo extra también claro que sí, así que nos despedimos y nos reencontramos en otra ocasión para todos ustedes, bye bye sí, sí sí, sí